Hola que tal mis amigos que nos siguen a través de las redes sociales bienvenidos sean todos a su canal de música y ciencia un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público en esta ocasión nos complace en presentarle el curso tutorial sobre cantasia estudio 8 cantasia es un programa que se utiliza para la grabación la edición y compartir vídeos de alta calidad este programa es muy importante y es útil para las personas que hacemos tutoriales de hecho puedo decirle que la mayoría de los tutoriales que vemos en internet más del 90% son elaborados en cantasia estudio porque este programa posee herramientas poderosas para trabajar con la multimedia pero antes de entrar a esta lección que está relacionada con la interfase gráfica del programa y lo que podemos hacer con ella quisiera dedicar unos minutos para hablar sobre un tema muy importante a la hora de nosotros hacer un tutorial hay una estructura básica que debemos seguir a la hora de hacer un tutorial y está compuesta por tres o cuatro pasos principales el primero tiene que ver con la etapa de la planificación del proyecto es decir cuando yo voy a hacer un tutorial lo primero que tengo que hacer es hacer una elaboración previa de del material juntarlo organizarlo del material que voy a presentar tengo que tener las ideas bien organizadas entonces ese material tengo que tenerlo a mano si tengo que grabar un vídeo en la calle para luego complementar con láminas con introducciones fin con otros materiales multimedia música debo previamente grabar ese vídeo obviamente a tratar de hacerlo con la mayor calidad posible una vez que ya yo tenga todo el material que yo necesito y que yo lo tenga agrupado un lugar donde yo lo pueda identificar rápidamente entonces estaré preparado para hacer este tutorial es importante decirle que en el caso de cantasia dos partes una es la interfase del programa de cantasia como programa para la edición y trabajo del vídeo la otra es que cantasia viene con una parte que solamente se encarga para grabar vídeo lo que estamos diciendo es que te puede utilizar el cantasia estudio para capturar su escritorio y hacer su vídeo o puede grabar parte en diferentes sitios y luego entonces utilizaría el programa para hacer las ediciones necesarias y preparar el vídeo de todos modos vamos a estar trabajando en este curso en cada una de estas partes y por eso le pedimos que desde el principio participen con nosotros siguiéndonos a través de nuestras redes sociales facebook google y también a través de youtube entonces como le decía en esta estructura básica lo primero la planificación del proyecto una vez que ya hemos planificado todo que tenemos todo el material recopilado en un sitio donde está al alcance de nosotros a la hora de elaborar el tutorial y que nos ahorrará tiempo entonces pasamos a la etapa de grabación como le decía puede ser grabación fuera del estudio en el estudio dentro de la casa parte del del computador captura de pantalla todos esos elementos lo vamos haciendo lo vamos ubicando los sonidos que vamos a utilizar y una vez que ya tenemos todas esas informaciones recopiladas y tenemos la grabación hecha entonces viene la tercera etapa que la etapa de la edición en esa etapa de la edición donde vamos a hacer los cambios ya sea la voz cambio en cuanto a lo que es el material que vamos a sacar y cuando hablamos de edición estamos diciendo de recortar de agregarle cosas de combinar es que ya en nuestro vídeo con imágenes estáticas también lo podemos combinar con con materiales educativos en fin todo va a depender cuál es el propósito de nuestro tutorial por último una vez que ya nosotros hemos editado el vídeo que el vídeo tiene la preparación y hemos corregido los errores del lugar hasta que nosotros nos sintamos bien de que el vídeo está bien entonces nos pasamos a la última etapa que la de la creación y la publicación del vídeo cuando decimos la creación es lo que se le conoce como renderización donde ya yo elijo el formato para mi vídeo de qué tamaño va a ser tiene que ver con el tema de la calidad la resolución que tiene que ver en el vídeo las dimensiones reales todo va a depender a donde yo quiero publicar a donde quiero presentar y sobre todo esto quiero decir algo muy importante y es que hoy se está trabajando mucho con calidad hd o full hd en el vídeo que ya la mayoría si los monitores pero sobre todo más que los monitores la mayoría de los televisores trabajan en full hd y podemos aprovechar la capacidad que tenemos hoy en día de esta tecnología para poder hacer nuestros vídeos para que puedan ser mirados a través de las redes sociales pero también que pueda ser usado en la casa en el computador en el televisor y sobre todo que ya tenemos internet en nuestro televisor en fin tenemos que aprovechar toda la multimedia para promocionar los vídeos que hacemos para vender nuestros productos en el caso de que ese sea el objetivo de elaborar estos vídeos así que con relación al tema de la resolución no olviden siempre preparar sus vídeos full hd tenemos la ventaja de que cantar sea estudio aún cuando nosotros hayamos grabado nuestro vídeo con una cámara quizás de menos resolución nos permite llevarlo a hd y a full hd todo eso vamos a aprender en el transcurso de este tutorial curso que tenemos en varias lecciones pues una vez ya que conocemos estos previos yo le voy a invitar que pasemos entonces al próximo vídeo donde estaremos ya presentando todo lo que tiene que ver con la interfase del programa y cómo se hace para grabar esto será en la próxima lección así que muchas gracias me siento contento de que estén con conmigo en este tutorial y les invito a suscribirse en nuestro canal de música y ciencia así como hacer like en los vídeos para que de esta manera podamos seguir estimulándonos y sigamos produciendo algunos vídeos no olviden siempre comentar y decirnos sus pareceres con relación a estos vídeos qué cosa debemos mejorar para nosotros es muy importante así que muchas gracias y bienvenido a cantar sea estudio y